Y entonces estábamos esperando entrar al baño porque yo tenía que hacer del 2 y la niña tenía muchas ganas y por ser amable le dije ¡Ay, entra tú primero! Mala idea Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video ¡Pum, pum, pum! ¡Monitos y monitas de mi corazón! El día de hoy, como has leído abajo en el título, vamos a hacer el Shane Tag O mejor conocido en el mundo de Booktube, el Booktag... ¿qué? El Shane Booktag Porque amigos, resulta que yo quería hacer el tag de la vergüenza pero me puse a investigar en YouTube y pues resulta que los Booktubers ya habían hecho algo muy similar que era el Shane Booktag, así que decidí unir los dos El Booktag de la vergüenza y el tag de la vergüenza ¡Tas, tas, tas! Como resultado tenemos este video Así que vamos con la primera pregunta Mentira que dices automáticamente sobre ti Y bueno, después de pensarlo mucho, recordé que yo siempre digo que estudié un técnico de comunicación gráfica publicitaria lo cual es cierto, pero la verdad es que no lo terminé solamente estudié año y medio o sea, me faltaron un semestre para terminarlo y lo dejé ahí, espero algún día terminarlo y si no, pues ahí se quedó y la segunda cosa que digo es que yo estudié 8 años artes escénicas lo cual también es verdad, pero realmente yo estudié 5 años artes escénicas porque los otros 3 años eran otras cosas era producción de televisión, era planos, era edición de video, como que tenía otras cosillas Número 2 Libro con malas reseñas que te guste ¡Chan! Amigos, pues como estamos en mi casa y no sé si ustedes vieron en mi segunda cuenta arroba vibroconelibro estoy detrás de mi librero ¡Ah! Es pequeñito, pero es bonito porque yo solita lo he estado haciendo y la verdad, la mitad o casi la mitad o más de la mitad de los libros que están ahí los compré yo o sea, ustedes saben lo difícil que es comprar un libro cuando tú no tienes trabajo Son mis ahorros de toda la vida Voy a buscar el libro que quiero hablar en esta ocasión Vamos a hablar de Tejedoras del Destino Siento que hay personas que no les gustó este libro pero a mí me gustó mucho Esta es una saga pero yo solamente leí el primer libro porque no he tenido tiempo de comprar los otros dos que me hacen falta Sin embargo, la historia me gustó mucho porque habla de una población en el cual todas las niñas tienen que aprender a tejer desde chiquitas y el tejido, literal tejido es el destino de muchas personas entonces es como súper interesante porque ahí empieza a tener problemas y la chica es la rebelde y bueno, a mí me gustó mucho porque igual habla de distopías y en mundo posapocalíptico y demás y a mí eso me trama me trama Número 3 Momento más vergonzoso de tu vida En público ¡Ah! Esto ya lo dije en un video pasado que el cual se llama Me dice Popó Y resulta que cuando yo era más chiquita no tenía mucho control de su interés y entonces estábamos esperando entrar al baño porque yo tenía que hacer del dos y la niña tenía muchas ganas y por ser amable le dije ¡Ay! Entra tú primero Mala idea ¿Por qué dice Entra tú primero? Yo no aguanté y me dice Popocito en los coquitos y olía muy mal Lo siento, era yo Número 4 Personaje impopular que te cae bien Amigos resulta que yo leí la saga de Divergente En este momento solamente tengo el libro de 4 que es como el spin-off porque yo toda la saga la leí por PDF Y el personaje que a mí me cae re bien no sé por qué es Peter ¡Ay! Amigos es el malo más malo de los adolescentes pero es el bueno más bueno de los perdedores ¡Ah! Y me cae re bien Amigos si ustedes están empezando a leer o quieren empezar a leer les recomiendo un montón Divergente o sea esa es una de las sagas que a mí me encantó me atrapó muy rápido pero por favor no vean las películas porque son un desastre ¡Lean! ¡Lean los libros! Y si ya leíste los libros o después de que los leas por favor dime a dónde perteneces yo siento que soy un poquito de osadía y un poquito de erudición solo las personas que lean el libro van a entenderlo Número 5 Canción que te avergüenza saberte Realmente a mí no me avergüenza nada Yo ya tengo una personalidad muy definida para eso ¡Ay qué! A mí me gusta y ya apunto Pero la otra vez hablando me di cuenta que yo me sé muchas intros de series y de novelas que no todo el mundo se sabe y una de esas es una novela o una serie o lo que sea quedaban aquí en Colombia y duró casi 15 años o más se llama Padres e Hijos y me sé la intro de Padres e Hijos Con el tiempo no se han ido aquellas tardes de colores aunque el viento se nos lleve en los momentos Número 6 crush literario que te avergüence un poco y para esta pregunta vamos a hablar de la saga de Dan Brown que es del símbolo perdido origen inferno ángeles y demonios el código da vinci etc etc bueno son solamente esos 5 resulta que aunque esta saga como que cada una sea una historia de la misma tienen algo en común y es el personaje es Robert Langdon me da vergüenza admitir que es uno de mis crush como que es tan inteligente que soy como oh my god yo lo quiero conocer y tomarnos un café quizás el problema es que es un señor o sea tiene como 50 años el protagonista y a mi me gusta que oso wey Número 7 le has declarado el amor a alguien que no es correspondido ay y la respuesta es que sí pero no sé si no se ha correspondido o no la verdad es que yo le rogué muchísimo tiempo a mi ex o sea le rogué bastante lo llamaba borracha lo buscaba un montón me le aparecía en la casa le escribía por whatsapp todo el tiempo él me tenía bloqueada en redes sociales y yo seguía y seguía y seguía y el que no y que no y que no o sea dignidad chao la perdiste amiga en verdad fueron momentos muy vergonzosos porque mis amigos eran como ya supéralo ya déjalo en paz ya basta y yo no yo decía él me ama todavía yo voy a lograr recuperar su amor pero no era cierto no era cierto nunca lo recuperé igual ya que las vueltas que da la vida yo me enamoré de otro ex número 8 saga con mala fama que te has devorado en este caso en particular yo no puedo decir que me la devoré con gusto tengo que decir que yo me la devoré prácticamente porque era un trabajo y estoy hablando de after yo nunca había leído los libros de after hasta este año y pues la verdad es que a mí no me gusta after y yo tuve que leer todos los libros de after más los spin off que tenía after y la verdad es uno de esos momentos en que digo que prefería haber leído otra cosa y no leer eso momento más vergonzoso en pareja yo nunca había tenido momentos vergonzosos o bueno sí pero no los puedo contar pero este sí lo puedo contar porque pues me da un poquito de pena pero a la vez no y es que para muchos es normal entre sus parejas para mí no no lo es entiendan eso es como ay eso no es tan vergonzoso para mí lo fue un poquito resulta que con mi novio estábamos jugando y él estaba haciendo cosquillas y pues en esas cosquillas yo le decía no más no más por la fuerza se me salió un peito él se rió y yo me reí y fue muy divertido y entonces fue súper incómodo ¿entienden? es incómodo que haya pasado eso porque él me estaba haciendo cosquillas y ay me puse nerviosa y todo libro que sabes que es malo pero aún así te gusta y en particular podría decir que son los libros de John Green a mucha gente no le gusta pero a mí me encantaron uno en específico es Ciudades de Papel yo me lo devoré todito pero yo sé que la historia no es tan buena y la película ni se diga y eso que estaba protagonizada por Keira de Levine pero no la película es muy mala y pues el libro no es tan malo pero tampoco es tan bueno y yo sé que John Green solamente ha tenido como el súper éxito de bajo la misma estrella y que los demás no han sido tan exitosos ni tan buenos pero a mí me gusta ¿qué se le va a hacer? ¿qué le digo? me gusta videos que te da vergüenza admitir que ves yo estuve pensando esto y realmente no tengo videos que me avergüencen pero podría decir que es como mi guilty pleasure el hecho de ver videos de cirugías ay yo sigo como a tres doctores de cirugías en Instagram y veo todos sus videos de como abren y sacan la grasa y como hacen las operaciones de la rinoplastia y la bichectomía y todo eso y yo los veo y la gente es como que horror ¿por qué estás viendo eso? yo no lo sé me gusta lectura inconfesable creo que en un video anterior yo se los había dicho eso los voy a mostrar para que entiendan y pues amigo ¿qué te digo? yo tengo el libro de John Jairo Velázquez Vázquez Popeye el youtuber o el matón de Pablo Escobar ¿qué? amigos a mí no me gusta mucho contar esto y pues es que me da un poco de vergüenza porque el man es un matón el man es un malo es un ser terrible aquí en Colombia es uno de lo peorcito que hay porque es que es un descarado es un cínico ha matado un montón de personas ha hecho un montón de crímenes y él sigue así súper campante ¿qué se le hace? pero yo compré el libro porque en ese momento estaba viendo la serie y estaba viendo todo lo que tenía que ver con el narcotráfico y ya les había contado esto en un video anterior así que se los voy a dejar por abajo en el dobley do o en la cajita de descripción el link para que le eches un vistazo este tag estuvo interesantísimo y largo un talento que prácticamente no sirve para nada bueno amigos no sé si no sirve para nada pero yo sé terminar los buscaminas como en segundos principiante intermedio y experto ¿para qué sirve saber hacer un buscaminas cuando ya nadie tiene esos juegos en su computador? no lo sé y otra cosa pues que también es un poco de talento pero no muchas personas lo hacen y yo sí sé hacer es un sudoku ush yo te hago los sudokus así mi rey así persona que peor has tratado aunque a mí también me hacían bullying yo también he sido bully yo le he hecho bullying a dos personas en mi vida y me arrepiento me arrepiento realmente porque siento que fui una persona mala y negativa no aceptaban mis diferencias y yo no aceptaba las diferencias de los demás y como todo el mundo le hacía bullying y todo el mundo se reía de ellos pues yo también lo hacía es algo que realmente no estuvo bien tiempo después yo me junté y les pedí disculpas a las personas a las que yo le hacía bullying porque no está bien amigos eso no te hace mejor persona y eso no hace que los demás te vayan a querer o algo así yo ni siquiera entiendo por qué lo hacía pero pues es algo que yo hacía y es algo que tengo que aceptar y con esto terminamos el tag o el book tag de la vergüenza espero que te haya gustado un montón tú ya sabes que siempre le meto mi toquecito ahí a los libros perdón por llegar tarde a este tag pero las cosas buenas siempre se demoran claro que estoy cómoda que no chan 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 no olvides seguirme en mis redes sociales como arrobalamona soy yo por favor déjame abajo en los comentarios si ya has leído alguno de estos libros y también si quieres dejarme alguna sugerencia para próximos videos yo voy a leer todos los comentarios siempre los respondo siempre los doy corazoncito sígueme en mis redes sociales como arrobalamona soy yo y chau chaito chau tengan lindos y maravillosos y hermosos y bellos días chau